¡Ghostface! ¡Ghostface! ¡Ghostface no! ¡Ghostface no! ¡Ghostface no patalees más! ¡Está pataleando mucho por Dios! ¡Ghostface no! ¡Ghostface no! ¡Ghostface no! ¡Ghostface no! ¡Hola, hola chicos y chicas! Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Acaba de suceder lo peor que podía suceder Nos habíamos deshecho ya de nuestro villano ¡Ghostface! Pero al parecer ha vuelto, se ha colado en nuestra casa a través del portal de payasos ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido acogarse? ¿Cómo puede ser? Resulta que el pobre Plimplon ¡Qué malo! Pues que gente, de verdad Vosotros hablo vuestro que yo estoy aquí hablando con los chicos A ver Laurita, piensen de todo lo que ha pasado Ay chicos, otra vez Ghostface no me lo puedo creer Estoy llorando porque no puedo más ¡Payasín! ¿Tú qué piensas de Ghostface? Es una mala persona, te lo aviso ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Mira lo que dice! ¡Mira lo que dice! ¡Wow! ¡Felita! ¡Felita! ¿Tú qué crees? ¡Ha vuelto Ghostface! ¡Chicos! ¡Esto es lo peor que quería pasar! ¡Ahora tenemos a Ghostface dentro de la mansión! ¡Y eso es imposible! ¡H20! A ver, a ver... ¿Cómo se ha podido colar este villano? ¿Cómo se ha podido colar otra vez? Pues H20 yo no sé pero tú también que tienes que averiguar lo del ordenador ¡Ahí sigue el virus de la caca, chicos! Seguimos teniendo el virus de la caca porque aquí hay un hacker bueno, dos hackers H4, tú también, ¿eh? Sí, bueno... ¿Has conseguido quitar el virus? Pero casi, casi por lo menos he quitado una caca mira, solamente hay una había dos... Antes había dos cacas y ahora tenemos solo una eso sí es verdad ¡Ay, Dios santo, chicos! Aquí doble problema, H4 Una cosa muy importante, Saralda necesitamos toda la energía de los chicos para que tengamos la máxima buena suerte los chicos ya lo saben y dirán ¡Qué pesado es H4 siempre pidiendo likes! Chicos, pero es que si no fuera por vuestros likes ya no estaríamos ningunos aquí porque la mala suerte nos hubiera atrapado a todos y hubieran acabado con nosotros todos los goffees, los payasos, las brujas y todo Chicos, así que ahora vamos a dar todos likes Pues chicos, no queda remedio necesitamos los likes de todos los chicos a ver, ¿dónde están los demás? Payasín, aquí es que hay un overbooking en casa ahora Los likes lo tienen que dar todos aquí ahora vemos una, dos, tres, cuatro, cinco personas pues cinco, más todos los que hay ahí pues eso suma y da toda la energía para tener buena suerte Pilito también tiene que dar likes ¡A la de tres! Ahí va ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos y tres! Chicos, tenemos doble problema en casa no solo tenemos a un enmascarado dando vueltas por nuestra propia casa dentro de casa, no también tenemos a un payaso malo que huyó del ministerio y está fuera en el exterior en nuestra piscina seguro que se está ahí bailando Laura se vuelve por la ventana y mira ¡No pienso asomarme! Laura, pero me da miedo no quiero volver a verme con Ghostface me da mucho miedo era muy malo a ver chicos la única posibilidad que tenemos de acabar con todo esto es cerrando el portal y la única manera para que eso ocurra es que H4 o H20 descifren lo del virus de la caca es verdad es verdad Sarita, esperad un momento esperad chicos ¿Qué pasa? me voy a ir inmediatamente al ministerio a informar de lo que ha ocurrido aquí que se ha colado otra vez el gospel este el mascarado dichoso pero H20 no nos dejes aquí solos no, 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 no Saray, es muy buena idea que H20 vaya a avisar al ministerio claro que estamos en peligro no tenemos a un malhechor tenemos a dos y además hay uno que está dentro de la casa y otro que está alrededor que es el payaso se supone tenéis razón así que tiene que avisar a alguien al ministerio yo me voy a quedar aquí con vosotras para defenderlo y él mientras que vaya al ministerio una cosa rápida una cosa rápida una cosa muy importante ven me voy porque hay su gente si vas al ministerio si dime dile a H7 que se venga contigo cuando vuelvas pero Sarita hay que ver los compromisos que me pone no, 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 no bueno chicos ay chicos ya que ha pasado todo esto por lo menos que venga mi H7 me salve la vida dios pero como como ha podido volver el Ghostface otra vez chicos que ya estaba destruido que ya estaba que no entiendo como ha vuelto otra vez por qué por qué que pesado por qué shhh habéis oído eso? si, ha quedado de desaparecer no lo habéis visto chicos ha hecho teleport? claro si un H20 teleport lo hace perfecto a ver por favor por fin ha hecho algo en su vida chicos la única verdad que hay en esta casa es que Payasin está enamorada de Pilita mira como le quiere pues menos mal chicos porque ya sabéis que Pilita antes estaba un poco enojada con Payasin a ver Pilita porque le trataba muy mal ¿verdad Pilita? que tal te cae Payasin ahora desde que he estado encariñoso contigo pues chicas la verdad hay que decirla siempre Payasin ahora es muy bueno conmigo no me hace daño me trata con mucha delicadeza es el mejor de verdad es tu nuevo mejor amiga nooo chicos ¿queréis saludarnos desde casa? siiii pues ahora más que nunca podréis saludarnos contra vos Fees y otros enemigos tan solo tenéis que hacer estas tres cosas cuando termines de jugar con tus amigos es importante no tocarse la nariz ni la boca ni los ojos chicos solo hacerlo después te lavaros las manos chicos muy importante eso nos dará mucha energía contra vos Fees cuando vayáis a comer siempre tenéis que tener las manos bien limpias no se os puede olvidar chicos tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien por lo menos cuatro veces por lado fijaros como lo hace H4 y muy importante chicos cuando vayáis a estornudar no lo hagáis de la manera habitual chicos tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca mirad lo bien que lo hace Laurita si hacéis esto todos los días chicos vamos a poder vencer a vos Fees mucho antes de lo que pensáis y todo gracias a vuestra ayuda muchas gracias chicos sois los mejores adiós a ver chicos por favor no nos es que siempre nos pasa lo mismo siempre nos pasa lo mismo que no nos centramos en lo que hay que hacer que tenemos que hacer cerrar el portal ¿no? pues vamos al ordenador para cerrarlo H4 por dios venga vamos chicas estoy sin falta te puedo dar cuenta de que tienes aquí un cuadro del Kilimanjaro ¿no? H4 claro ya sabes que eso trae muy buenas vibraciones eso trae buena suerte por eso está aquí en la casa de los Hacker en la mención claro es de lo de la piedra negra claro muy buenas vibraciones gracias si me lo colocó H20 supongo ¿no? claro H20 sabe todas esas cosas sabe atraer todo lo bueno de la vida todas las buenas vibraciones a ver qué pasa aquí bueno chicos vamos a ver a ver H20 se ha quedado aquí estancado fijaros lo único bueno que ha hecho es señalar esto te vamos a dar mira está modificada hace poco ¿qué? ¿qué pone Sarai? pone cebra de pa red después donuts peluche ¿y después? spiderman peluche ¿pero esto qué es? yo que sé ¿qué significa? Laurita que es parred par-ed me ha hecho agradecer chicos como lo he leído Sarai pero ¿qué significa? cebra de pa red ¿quién es parred? parred vamos a ver una red una red de pescada parred no lo entiendo pero vamos a ir chicos vosotros atentos en casa tenéis si podéis descifrar algo y ayudarnos de alguna manera lo tenéis que poner en comentarios muy importante parred pero vamos a pensarlo entre todos peluche es una marca de algo no lo sé y spiderman también spiderman o como se diga peluche a ver chicas ¿os acordáis de una cosa? chicos estos se están volviendo locos no saben ni lo que están haciendo ¿os acordáis de una cosa Sarai? ¿qué? había unos objetos que teníamos que encontrar a ver chicos mira si volvemos atrás hay que pensarlo todo vamos atrás objetos portal cerrar caca culo pedo pis bueno eso ya no pero después de caca culo pedo pis sí pone cerrar portal vale vale eso sabéis lo que es ¿no? pues cerrar el portal vale para cerrarlo objetos hay que conseguir unos objetos ah claro como lo eres siempre con las pistas claro chicos hay que pensar todo eso y ahora si le damos a objetos sale exterior sótano si le damos a sótano que es donde estamos ahora claro no salen tres objetos ya lo entiendo todo que son cosas debes haber por aquí pues esos objetos pero espérate porque es que todavía esos objetos eso se puede dar y a ver lo que sale a ver dale ya vamos a darle a este donuts peluche que es eso es una foto chicas es una foto es una bandena de donuts pero bueno esto que significa vamos a ver hay algún donut aquí tienes tu repostería de este tipo aquí no hay donuts no laura aquí nadie come donuts no sé algo de un donut me suena pero no 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 pero tú has comido aquí donut alguna vez no pero me suena algo de un donut vale que más h4 vamos a ver vamos a hacer tenemos dale al otro una bandeja de donuts que es eso cebra pa red pa red y el otro una cebra que bonita la cebra vale pues no sé chicos vosotros estad atentos y el otro el último oh spiderman si esto se va a decir pero claro también se llamaba spiderman peluche no entiendo nada chicos pero bueno que es esto un juego de divinanza que es esto a ver chicos yo lo voy a decir muy claro que nos ayuden que nos ayuden por favor vosotros en los comentarios creo que es lo mejor que podemos hacer podéis escribir que pensáis de todo esto que puede significar aquí abajo en los comentarios con vuestras ideas siempre terminamos ganando chicos porque sois los mejores así que escribid en los comentarios que queréis que hacer yo por lo pronto creo que lo que hay que hacer es buscar esos objetos por el sótano payasín ayúdanos tenemos que encontrar una bandeja de donuts no laurita si una cebra de parret si de parret una cebra en la pared no entiendo no entiendo y a spiderman que se supone que será que está por aquí spiderman haciendo una misión yo no entiendo nada no entiendo nada chicos para acelerar el portal tenemos que buscar esos objetos así que lo que tenemos que hacer es ir directamente al canal de laurita que en su capítulo vamos a intentar conseguirlos dadnos todo vuestro apoyo no os olvidéis de dar un fuerte like de acuerdo chicos y muy importante en los comentarios tenéis que poner todo donde queréis que están esos objetos porque ahora mismo no tenemos ni idea vale chicos pues venga venga terminamos el video dando likes 1,2 y 3 la 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 la